Saludos, saludos, este es Coach Frank Coach Frank una vez más aquí haciéndole las ganas al cantar por medio de karaoke, no me interesa ser cantante soy atleta de alma, vida y corazón y soy un coach pero este es uno de mis pasatiempos cantar, hoy dedico esta canción a todas esas mujeres bellas lindas del mundo, en especial a una en particular, y a esa una en particular no estoy mandando ningún mensaje negativo, más que positivo cuando escuches esta canción, escucha al lado positivo lo que te estoy cantando así que con eso dicho nos fuimos Mujeres, mujeres hembras como decía Vlad Durán en aquella época este es Coach Frank al estilo karaoke cansadito con una competencia de correr hablando de mujeres sin traiciones se fueron consumiendo las botellas y dieron que cantar mis canciones y yo cante unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas ganas como la mía me dijo le suplico compañero que no hable en mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron mujeres hembras bellas bellas las quiero a todas en especial a una bueno dos me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos mas nunca le reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas que adorarlas o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas he dicho